Be my only one, eres a quien quiero llamar A quien quiero aquí junto a mi, sosténme así No importa si llueve o no, o si solo hay calor Quiero que tú seas quien, alegre mis noches solo Daré lo mejor de mí, promete que a mi lado estarás No, I believe Tanto amé Mira, 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 quiero encontrar Te quiero Mayo, 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 solo mío Me ayúmelo Cada paso que doy a tu lado Me doy Se siente tan bien que estoy segura Quiero Mayo, 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 solo mío Be my only one Be my only one Lo diré ahora Sin esconder Solo quiero saber Lo diré en voz alta Solo quiero Say I love you Cuando no puedas dormir Llámame, estaré ahí Abriré mi corazón Y un lugar te dejaré Y un lugar te dejaré Daré lo mejor de mí Si compartes conmigo algo especial No, I believe La, 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 la Mira, 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 quiero encontrar Te quiero Mayo, 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 solo mío May my only one No, I only one Me enamoro más Me apoyaré en ti Te apoyaré en mí Si esto es amor Me pierdo en los sueños Ahí estaré Cada paso que doy a tu lado Se siente tan bien que estoy segura Quiero Solo un sueño Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia